i pues qué tal sabanduchis gamers y ahora estamos en el year 5 las bajas dobles bueno es de planos de entregó pero bueno estamos en las bajas dobles o bajas triples y ese se me escapó con mi granada pues vamos a ponerse ahí ya que no me vieron y me fui al lado de ellos y bajo a estos dos y tengo el primer doble par de la ronda y bueno pues aquí ya en otra partida vamos cazando el enemigo no más que se destruye es quemando la posición como es su costumbre y van a ver por qué les tenía una sorpresita esos monstruosos amigos y ahí está el primero con el número quería echarme a dos pero pues ya que no se pudo y luego llegó este por atrás ni modo doble par pero me fui me fui con que me voy a llegar por la espalda y bueno pues en otra aquí viene de frente se me andó a escapando y luego venía el otro y dije tómala y el otro también tómala para un trío mortal bien en esto que es gears para todos ustedes aquí bajaban a mi compañero spot de tide los para lo levantamos y no estaba casando un güey que estaba aquí a la derecha venenos de la izquierda ahí venía ya sabía que estaba yo y tenemos la firma primera sangre y luego este cambio de nácher de lancer a escopeta y ahí murió con otro doble par así es y bueno pues aquí ya las teníamos ya tenía aquí ya su su ahorradito subo no realmente me dejaban todo lleno de sangre diablos aquí ya nuestro mapa que es nuevo este mapa desconocido completamente para mí y andaban campeando dije no ya estuvo y ahí está todo el par para tratar de contener al enemigo y tratar de empatarla aquí no sé por qué no grabó el audio raro lo del juego y veces que el audio del juego no lo graba pero bueno me gustaría que vieran esta porque estuvo ligeramente interesante vengas vienen estos dos y me está el primero el otro se escondía y dije tómala y ahí está otro doble par para todos ustedes muchachones bueno espero les haya gustado esa estuvo interesantona extraña con suerte porque no y luego se voy ah 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 y ahí está otro doble par vieron vieron están raras las partidas seguidas últimamente y bueno ahí quieren llegarles por atrás y dije pues ya que se fueron por allá yo les llevo corazón esa granada me turdió el boomer pero me alcanzó el tiempo aumentando otro doble par bueno ya ya era un poquito más cómodo para mí en una muy parecida ahora ya tiene el boomer me echaba uno ya no me echaba a los tres claro que sí para primero doble par y después un trío mortal porque no ahí está ahí está y bueno aquí y en este mapa que es distrito tratando de sorprenderlos pensé que iba a ser sorprendido yo porque vino por atrás se distrajo este güey y este güey bien perdido para ustedes otro doble par y trío mortal claro que sí interesante ya tiene rato que no jugamos en este mapa dije pues bueno vamos a ver cómo nos va a instalar el primero lanzar a connor y ahora al tipejo es para un doble par camino por favor otro doble par por acá señoras y señores se pone interesantosa esa estuvo buena esa estuvo muy buena no estaba el primero fallaba el segundo le estaban disparando de derecho me querían volar la cabeza me mataba a este güey y ahora vamos por aquel güey que me quería ejecutar se daba la fuga lo correteábamos y ya que este huele va a ser el paro pues te llamabas petra no está el franco muerto y también ella porque no y otro doble par y llegaba en este ajá ajá a verdad claro que sí y bueno pues aprovecho la oportunidad para darles un saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos en esto que es 15 y las bajas dobles y ahora también un trío mortal doble par y trío mortal aquí yo cambiando por qué no ahí está para que no es un dos y al otro también quien salió como si nada hubiera pasado para que vean la repetición de lo que sucedió es el primero ser el segundo y ahí no acababa la historia porque se dejaba venir del fondo o mejor dicho nos dejábamos ir nosotros teníamos rodeados y en el que andaban en la lela por atrás para aventarme otro doble par seguido señores doble par seguido y hablando del doble par seguido vean esta estuvo interesante con una armada ahí y vean para lo que sirvió a matar a uno y para matar a este y ahí está el doble par quizás no fue la mejor forma pero bueno de muerte desde más allá venganza expresa en el n6 y bueno aquí veníamos sobre este wey ahí está el primero para acá papo me olvidé me olvidé y ya sentía muerto y ahí está doble par parece y vamos a las últimas en esta se termina y todo no se dejaba morir ya sería que yo estaba medio aturdido y ahora más era matar al otro y bueno pues aquí ya nos íbamos y este wey se escondía que atrás y dije toma y vi que eran dos y dije vámonos doble par para todos ustedes en estos días vuelve para despedirnos esta ya es para despedirnos recuerden suscribirse dale que te va a la campana de notificaciones el doble par ahora con sierra como que con sierra si regresa la sierra maldita y doble par con sierra ahí está yo me despido bye bye nos vemos hasta la próxima chicos gracias bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima